¿Qué propósito es dar a conocer el Observatorio Público de Transparencia e Información del CENTE? El que los maestros conozcan y el público en general conozcan que hay este observatorio en donde el CENTE es totalmente transparente y lo basamos en los valores que tenemos dentro del CENTE. Obviamente, si te diste cuenta, en el taller lo que trato de hacerlo es muy lúdico, con una dinámica en donde ponemos globos en frente de cada una de las personas para que puedan estar unidos por los valores. El CENTE está unido por los valores, es una institución que la une los valores que están preponderando en el sindicato. Y la otra es solamente la transparencia que tiene el sindicato hacia todos los maestros de la República para que puedan a través de este observatorio público, no únicamente observar lo que es la parte de finanzas o economía, de la transparencia, de los dineros, vamos a llamarlo así. No, de todo lo que hacen con la transparencia, a dónde van los recursos para cada uno de los programas, todo lo que se apoya a los maestros, todo lo que son los procesos de esos programas para que realmente tengamos esta transparencia que está basada en los valores que tenemos. Es un poquito el objetivo fundamental. La otra es que obviamente hay que cambiar la actitud y hay que mejorar nuestra actitud para ser mejores seres humanos y hay que dejar de ver todo negativamente. Luego el mundo este negativo que nos absorbe, hay que empezarlo a ver totalmente positivo y por eso hablo de la energía de cada uno de los seres humanos que tenemos. Esa energía que debe ser exteriorizada y que no podemos hablar por la vida quejándonos o con muy poca batería, sino que tenemos que agradecer que tenemos trabajo, que somos maestros, que estamos encursando esta parte importante dentro de la educación de nuestro gran país. Gracias. Gracias. Gracias.